Ahora sí, muy buenas tardes a todos y ustedes, a todos los que asistieron aquí al Centro Cultural Coreano, a los que nos están viendo a través de redes sociales como Facebook y próximamente YouTube. Bienvenidos a la charla de becas correspondiente al área de licenciatura 2024. En esta ocasión vamos a explicar el porqué de estas becas, cuáles son los requisitos principales, cuál es una manera un poquito más fácil para entender la convocatoria, dónde entregar los documentos, la fecha límite y al final vamos a dar una sesión de preguntas y respuestas, tanto para los presentes aquí en el Centro Cultural como para nuestros amigos de Facebook. Primeramente, ¿cuáles son los objetivos de esta beca del gobierno de Corea? Es para estrechar los lazos con México, dar un respaldo a los acuerdos existentes entre ambos países, formar jóvenes estudiantes con una visión bicultural, brindar oportunidades para estudiar en Corea, aumentar el intercambio educativo internacional y fortalecer la amistad entre nuestras naciones. El NIEM, ¿qué es el NIEM? Es el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Educación, este instituto gubernamental que depende del Ministerio de Educación y Recursos Humanos de la República de Corea, destinado a contribuir con la educación internacional en Corea. ¿Qué es una beca NIEM? Es la seguridad de poder estudiar en Corea con el respaldo, aunque ahí dice del 100%, ahorita les voy a explicar por qué es casi el 100%. Garantiza la seguridad de una buena estancia al estudiante invitado durante el periodo de validez de la beca. Esta beca es extensiva a casi cualquier área de estudio, cualquiera, porque depende de la universidad, ellos deciden qué área o qué carrera les conviene atraer a estudiantes internacionales. Al mismo tiempo, ustedes van a estar integrados en programas lingüísticos culturales. Hay dos vías de postulación. Para vía embajada, desafortunadamente, tenemos un solo lugar para estudiantes mexicanos, más uno para descendientes coreanos que nacieron en México. Estos, ustedes pueden elegir hasta tres universidades para el programa de licenciatura. Tiene que ser el mismo programa. O sea, no se vale que en una universidad quieran estudiar Derecho, luego en la otra quieran estudiar Medicina y en la tercera Arquitectura. Aunque cambie el nombre del programa, no importa, pero tiene que ser de la misma área de especialidad. Los documentos se entregan aquí al Centro Cultural Coreano. Vía universidad, ¿qué tienen que hacer? Ustedes seleccionar solo una universidad. Los documentos se envían directamente a la universidad seleccionada y deberán de contactar a las universidades seleccionadas para qué? Para conocer las fechas límites de recepción de documentos y si se necesita algún documento adicional que no pide el NIEF en la solicitud. Los programas disponibles de licenciatura, estos tienen una duración de cinco a siete años. ¿Por qué tanto? Porque ustedes van a, es primer año, la persona seleccionada durante el primer año tiene que estudiar coreano, a menos que tengan un topic cinco o un topic seis. Esto se llama Embassy Track. Por vía embajada, solo se podrá aplicar al programa general y al programa de descendientes, que eso, bueno, ya lo habíamos explicado anteriormente. La University Track. Este año lo hicieron un poquito más abierto, pero tenemos tres cuestiones diferentes. El primero, como ustedes ya lo vieron, los que ya leyeron la convocatoria, se llama University Industry Corporation. Este está disponible a cualquier país del mundo, nada más que tiene la problemática que nada más tiene sesenta lugares. Son ocho universidades disponibles y tienen sus, este programa está enfocado a ciencia, tecnología e ingeniería. Además, perdón, ciencia, tecnología e ingeniería. El programa de universidades regionales, que antes era solo el University Track, México tiene un lugar también disponible y se van a seleccionar ochenta y seis becarios de todo el mundo de setenta y dos países. Entonces, la proporción puede ser que el mexicano que quiera aplicar se quede y a lo mejor uno más, siempre y cuando obviamente sea una persona todo. Y el Associate Degree, este es un poquito más complicado porque de una lista de países de América, Europa y el Pacífico, donde México está, solamente hay un lugar. y este tiene una duración de tres a cuatro años con el año de coreano, que también es obligatorio. Para el programa de UIC, el de University Industry Corporation, esta es la lista de universidades con la lista de departamentos donde ustedes pueden aplicar y la cuota por cada una de las universidades. Creo que esta es una muy buena opción para aquellos que estén interesados en cualquiera de estas áreas de especialidad. Y el Associate Degree, nada más lo tenemos en dos universidades y en tres carreras o en tres áreas de especialidad y con la cuota de cada uno. ¿Qué incluye la beca? La beca incluye viaje redondo, pero ojo, el viaje de ida, la persona se lo entregan. El viaje de regreso está condicionado a aquellos que se titulen. Si no se titulan, desafortunadamente ustedes tendrán que desembolsar su boleto de avión de regreso. Por instalación, 200,000 wones, que es al momento de la llegada, una mensualidad de 900,000, que esto nos comentan los chicos que ya están en Corea, que les alcanza más o menos para la mitad de la renta y el restante puede servir para sus alimentos. Y el servicio médico facultativo. Esto es, igual que de aquí, que les cubre ciertas cositas, bueno, daños, bueno, enfermedades menores, que se caen, que les duele la cabeza o algún dolor de estómago, etcétera. Si necesitan forzosamente, que más adelante se los voy a decir, necesitan contratar el Seguro Nacional de Salud de Corea, que es el mismo que utilizan los coreanos. Este les abarca un poquito más. Ustedes pagan una anualidad y es como cualquier seguro de gastos. Ustedes pagan primeramente su tratamiento y después se les reembolsa. Depende del tratamiento, puede ser hasta un 70%, tanto en especialidad como en medicamentos. Beca por dominio del idioma, para los que ya dominan el Tópico 5 y el Tópico 6, beca también se les premia a los que obtienen el título y la matrícula para el idioma coreano. Asimismo, la colegiatura de hasta 5 millones de wones por cada semestre. Pero no se espanten si su carrera excede este monto. Hay un programa también de otra institución que les va a ayudar a cubrir el remanente. Requisitos. Ser mexicana. Educación. Obviamente estar graduado de bachillerato. Calificaciones de 80%. Pero me voy a detener tantito aquí. Porque un pero pongo. Como les dije, tenemos un solo lugar. Entonces queremos que en un futuro México tenga más lugares. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Con los mejores promedios. Tanto del idioma como de sus calificaciones de bachillerato. Entonces el 80%, cualquiera que sea de 8 hasta 9 y cachito, es muy complicado que se lleguen a quedar. Entonces me da mucha pena a lo mejor contribuir a bajar sus ilusiones. Pero la realidad es que nada más tenemos un lugar. Entonces vamos por el mejor mexicano. La edad. Tener hasta 25 años en el 2024 al 1 de marzo de 1999. Idioma. Estos son los puntos que pide la embajada. Si ustedes van a aplicar por TOEFL-IBT, a partir de 100 puntos. Por el IELTS, 6.5. Y 850 por el TOEIC. Otras consideraciones. Deberán tener excelente salud física y mental. No consumir ni haber consumido estupefacientes. Y no tener antecedentes penales. Algo nuevo que apareció en la beca de este año es que se les van a dar puntos adicionales. Eso ya lo habíamos visto tanto por dominio de coreano como por dominio del inglés. Y nos dieron esta tablita para saber qué porcentaje le corresponde a cada uno de acuerdo al nivel de inglés que esté documentado por su certificador. Como les dije, TOEFL y IELTS y TOEIC. Obviamente el TOEIC no está en esta lista, entonces no pueden obtener puntos adicionales al respecto. Pero sí pueden ser considerados a ser tomados en cuenta. No se desanime. Como les había dicho, es necesario contratar el Seguro Nacional de Salud al llegar a Corea. No pueden aplicar a dobles programas. O sea, Embassy Track y University Track no se puede al mismo tiempo. ¿En qué momento sí se puede? Ustedes, bueno, siempre y cuando que las fechas entre la universidad y nosotros tengan obviamente cierto margen. Si ustedes al, ¿qué será? Al 13 de octubre no reciben una llamada de nosotros para pasar al área de entrevistas, inmediatamente pueden mandar sus documentos al University Track. Pero si lo mandan al mismo tiempo, entonces si el NIEC se da cuenta, los van a descalificar para ambos, ambos, este, candidaturas. Si ustedes a los tres meses de haber llegado o al momento de llegar a Corea, renuncian. Este, ustedes tendrían que pagar todo lo que se invirtió en ustedes, que es obviamente el alojamiento, la mensualidad, las colegiaturas del idioma y los boletos de avión. Entonces, por favor, no pongan en riesgo sus candidaturas y no pongan en riesgo que en un futuro México se quede sin candidatos por estas cuestiones. Acaba de pasar en el área de posgrado. Pero alguien, cuando ya estaba todo el trámite hecho, renunció. Y hay gente que estando en Corea tiene problemas de salud, tiene problemas sentimentales, etcétera. Y dicen, no, yo ya me voy a regresar a mi país. En ese momento, pues, pierden su lugar, pierden la posibilidad de reelegirse. Y lo más importante, tendrían que pagar para regresar. Y los papás creo que no quisieran eso, ¿verdad? Señores, veo aquí muchos papás. ¿Quiénes no son elegibles? Los que se graduaron o terminaron el bachillerato en Corea. Personas que ya se encuentren estudiando una licenciatura o deseen estudiar una segunda licenciatura. Esas personas no pueden aplicar. Porque se trata de dar oportunidad a aquellos que no tienen a lo mejor los recursos para poder estudiar, tener una educación universitaria y quieran aplicar a este proyecto. Y tampoco pueden aplicar personas que ya hayan recibido alguna beca o estímulo por parte del gobierno coreano. Si aún tienen dudas de cómo encontrar la beca, entonces vamos a teclear, así como dice el cuadrito rojo, www.studyingkorea.go.kr Entonces, les va a aparecer este cuadrito, tiene que irse hacia abajo y dice GKS. Ahí ustedes le dan clic donde dice GKS. Posteriormente, esta convocatoria tiene el número o la noticia número 4102 o 4102. Y el título dice 2024 Global Career Scholarship for Undergraduate Degree. Y ya después le dan clic ahí. Hay muchas instrucciones y les piden igual que se deslicen hacia la parte de abajo. Que vamos a encontrar en la parte de abajo, todos los documentos para descargar. Que son la convocatoria completa, los formatos que ustedes deben de llenar y así como el orden del cual los tienen que entregar. Van a encontrar la lista de todas las universidades que ustedes pueden aplicar con sus respectivos programas. Para si quieren usar esos archivos y realmente enfocarse en alguno que ustedes les convenza. Es un importante que también descarguen y lean con atención el de las preguntas y respuestas frecuentes. Y bueno, el último es el póster, ¿no? El póster del evento. Si ustedes quieren saber cuáles son los requisitos a lo mejor especiales o cómo encontrarlo en la página del Centro Cultural, entonces buscamos en Google Centro Cultural Coreano en México. Vamos al área donde dice notificaciones y después nos van a desplegar otro cuadrito que dice notificaciones. Y ahí es la primera noticia que vamos a encontrar que dice convocatoria, programa de becas GKS pregrado 2024. Le damos clic, vamos a encontrar el póster que ya les había mencionado y bueno, ahí de todas maneras ahí viene la fecha límite de entrega de documentos, cómo deben de entregar los documentos con nosotros y también el link ya recortado para que ingresen también a la convocatoria, a la página de Study Inquiry. ¿Cómo escoger las universidades? En la convocatoria aparece un apartado que dice Embassy Track y los tipos de universidad. Tenemos universidad tipo A y universidad tipo B. Ustedes, como ya les habíamos dicho, van a escoger tres universidades, pero al menos una de ellas tiene que ser del tipo B. ¿Cómo las vamos a acomodar en el cuadrito por su orden de importancia? Ah, que yo quiero ir a Chonan. Entonces pongo Chonan, Anju y Hwa, que según sea el caso, ¿no? Ese es para el caso de las niñas. Y ahí cada una buscan su departamento, el nombre del programa, porque todos van a ser diferentes, aunque su carrera se llame urbanismo, urbanismo, bueno, ciencias de la comunicación es más fácil, estoy metiendo en problemas. Y bueno, reiteramos, vía embajada, un becario mexicano y uno para descendiente coreano. Si ustedes conocen algún descendiente que tenga manera de comprobarlo, invítenlo a que forme parte de esto, es muy bueno y siempre se ponen muy felices. Este mapita, ¿por qué se los ponemos? Nosotros, pues ya sabemos el término SKY, ¿verdad? Ajá. SKY significa las siglas de tres universidades. Bueno, acrónimo de tres universidades muy famosas en Corea. La S de Seoul National University, la K de Korea University y la Y de Johnson University. Así que, ¿qué pasa? Cada una de esas, o la mayoría de todas las universidades, tiene topado el límite de estudiantes internacionales que pueden aceptar. Ahí la convocatoria les dice cuántos por cada programa están disponibles. Entonces, empezamos a hacer cuentas. Además, si su promedio no es muy alto y su inglés tampoco es muy alto, entonces, honestamente, nuestra expectativa tendría que bajar. ¿Y este mapa qué significa? Este mapa es el mapa de la República de Corea. ¿Y dónde están distribuidas ciertas universidades? ¿Por qué ponemos estas universidades? Porque la mayoría de todos estos tienen laboratorios que las compañías más importantes del país han montado. ¿Para qué? Para que de ahí ustedes se preparen y puedan sacar, en caso de que quieran quedar a trabajar en Corea, pues material humano importante, ¿verdad? Muchas veces nosotros, sobre todo en el área de licenciatura, necesitamos practicar. Ahora, ustedes quieren tener trabajo y que les dicen máximo o mínimo tres años de experiencia. ¿Y de dónde voy a tener experiencia si soy estudiante y nunca trabajé? Entonces, estas escuelas que están en este mapita es un muy buen ejemplo que ustedes pueden tener, además de su educación, acceder a buenas instalaciones, buenos laboratorios, y de ahí posiblemente a escalar a una propuesta laboral. Entonces, si quieren después verlo con calma, ya que están en su casa en las redes sociales y empezar a analizar por aquí. Es importante que revisen cada una de las universidades, porque muchas veces las universidades van a dar las clases no solamente en inglés, sino también en coreano. Y haber estudiado un solo año de coreano no les da las herramientas suficientes para aprender los temas a lo mejor tan complejos que ustedes quieren estudiar o que quieren aprender. Entonces, tienen que fijarse qué idioma van a tener sus escuelas. Les habíamos dicho, necesitan pasar un año de coreano. Pero, perdón, el año de coreano no les da que en automático pasen a su programa universitario. No, tienen que graduarse con el topic 3. Este año nos dijeron también, ¿saben qué? Chicos, fíjense en las universidades, en los requisitos especiales, porque algunas de estas universidades les van a pedir un topic más alto o tal vez un inglés más alto de lo que nosotros pedimos. Entonces, ahora, con más razón, con mayor lupa, les pedimos tener todas estas consideraciones. Además, por ejemplo, a los que tienen topic 5 y topic 6, obviamente se les va a exentar el año de coreano. Entonces, su periodo de ingreso a Corea es diferente. Entonces, también tienen que checar si la universidad que ustedes quieren tiene ingreso en el siguiente periodo. Porque si no, imagínense esperar un año más. No, 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 la vida no se puede esperar tanto. Aquí, este, algo, otro problema que tenemos con el topic. Necesitamos topic 3. Entonces, ¿qué pasa durante este año que yo no alcance el topic 3? Tenemos una opción. Extender su periodo 6 meses más, que obviamente ustedes lo tienen que pagar para que ustedes ya lo acrediten finalmente o tener la decisión de regresar. Pero si al cabo de este periodo tampoco lo pasaron, desafortunadamente el Nierdia no les va a dar otra oportunidad. Entonces, van a tener que regresar, como ya les habíamos comentado previamente, ustedes pagando su boleto de avión. ¿Sale? Entonces, a estudiar, por favor, porque el primer año es solo estudiar. Una de las cositas que nos están pidiendo recientemente, ¿cómo vamos a comprobar nuestra nacionalidad? El alumno, obviamente, solamente el alumno y los padres. Cada uno de ellos tiene que presentar su acta de nacimiento. Por favor, no presenten el acta de nacimiento que tiene QR y les faltan ahí información. Porque en Corea no van a escanear ese QR para dar toda la información que necesitamos para ver fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nombre de los padres, etc. Entonces, pueden ir al registro civil a que les den una... Creo que en los kioskos hay una opción, ¿no? De no, que no les den el del QR y que les den el de la información completa. Entonces, pidan esa. Oye, pero es que mis papás están divorciados o tengo ausencia de alguno de los padres porque fallecieron. Desafortunadamente, nos están pidiendo que adjuntemos acta de defunción y o acta de divorcio. Oye, pero yo no conocía a mi papá o a mi mamá y solo vivo con uno de ellos, ¿no? Pero tengo el apellido, al des de cuenta, las mamás solteras, los niños tienen los apellidos solamente de la mamá, ¿no? Como si fueran hermanos. El del papá, no sé. Disculpen mi ignorancia si los tienen. En ese caso, ustedes en el personal statement van a escribir su justificación del por qué no pueden entregar los documentos que ellos están solicitando, ¿sale? Este, es motivo de cancelación de la beca. Sí, al momento de llegar a Corea, les van a hacer los mismos estudios médicos que les pidieron aquí, se los van a hacer allá. En caso de que descubran que sí tienen alguna enfermedad grave o que hayan consumido estupefacientes, se les va a cancelar la beca. Asimismo, obviamente, van a presentar el documento de no antecedentes penales, pero bueno, eso ya desde que se los entregan, ya todo mundo sabe, ¿no? Un favor. No, es que yo contraté un tutor para que me dé la guía y me diga cómo debo de llenar todo y cuál va a ser mi garantía para que me quede en el lugar de la embajada. Mentira. Los únicos que saben cómo se evalúa la embajada es la propia embajada. Entonces, les pedimos de favor solicitar, únicamente confiar en fuentes confiables. Para nosotros, ¿quiénes son? La embajada, el centro cultural o en el NIEP. El NIEP tiene un portal para que ustedes también se acerquen a hacer preguntas y respuestas. Adicionalmente, como ya les comenté al inicio, hay un archivo de preguntas y respuestas frecuentes que es muy buena guía para todos ustedes. Bueno, si los padres de ustedes tuvieron nacionalidad coreana, pero ya renunciaron a ella, sí podrán ser candidatos, siempre y cuando presente la constancia de esta renuncia. Sí, vuelvo a reiterar, si los candidatos ya habían sido seleccionados por el NIEP y no se inscribieron o cancelaron su beca, no podrán ser elegibles. Nosotros ya tenemos un archivo, una lista negra desafortunadamente. Entonces, les pedimos que sean muy honestos y si están aplicando a dos becas, pues mejor decidanse por una desde ahorita, porque pueden afectar a los mexicanos que quieran participar en esta beca de Corea en el futuro. Ahora sí, fecha límite. Esto es para la embajada, o sea, para nosotros. Cuatro de octubre, antes de las seis de la tarde. A los chicos que envían por mensajería, les solicitamos que no lo hagan por correo postal, porque se tarda o luego se pierden los documentos. Únicamente utilizar, no quiero hacer comercial, pero bueno, son los que han funcionado. Pueden usar FedEx, pueden usar DHL, UPS, lo que ustedes quieran, pero que sea mensajería, servicio de mensajería. Entonces, si ustedes viven en un lugar de provincia lejano y saben que se va a tardar, aunque lo compren exprese, aunque ustedes ya pagaron mucho dinero, nunca va a llegar en la fecha que les dijeron. Entonces, hay que calcular un poquito más de tiempo, por favor. Lugar de entrega, aquí en el Centro Cultural Coreano, la dirección de Místocles 122. Y para esta primera etapa, y con el fin de no llenarnos, vamos a ser un poquito ecológicos, porque siempre recibimos sobres, 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 sobres. Entonces, les vamos a pedir, en esta ocasión, igual que lo hicimos con posgrado, ya tienen todos sus documentos, como viene en el checklist. Entonces, los van a mandar a una papelería y van a pedir una copia a color. Y ya nos lo mandan solamente a una copia. Y, pero eso sí, con su carta de recomendación, así como se le entregan, cerrada, los cuatro juegos, etcétera. ¿Sale? Este, todos los documentos oficiales, que son el certificado de calificaciones, diploma a quien se los entreguen, este, actas de nacimiento, deben de venir traducidos por perito traductor certificado, además de su apostillado y o legalizado. Las traducciones deberían ser elaboradas por un perito traductor certificado, como ya les dije. Oye, pero yo no conozco ninguno, me pueden recomendar, pero yo vivo en tal ciudad. No se preocupen. Entran a la lista que publica el Tribunal Superior de Justicia. Ahí hay muchos nombres. La mayoría puede ser este. La mayoría hay en inglés, pero también tenemos en coreano. Entonces, en inglés o en coreano las pueden entregar. Ahora, la institución que emite el documento es quien apostilla. Las actas de nacimiento, les pido de favor revisar en el registro civil para preguntar dónde las pueden apostillar. ¿Sale? Oye, pero tenemos problemas y no sabemos cuál es el apostillado, cuándo hacer un apostillado y cuándo hacer un legalizado. La respuesta es muy sencilla. Si ustedes nos quieren entregar sus originales, a pesar de que ya saben que no se los van a devolver, entonces, ¿qué van a hacer? Entonces, sus documentos originales van al área o a la oficina para apostillar. Después, van con el perito traductor para que les hagan las traducciones. Oye, pero yo no te quiero entregar mis originales. Ah, bueno. Entonces, vamos a la segunda manera. Vamos igual a apostillar. El apostillado es obligatorio en todos los casos. Después, van a ir con un notario para tramitar una copia certificada. Después, van con el perito a hacer su traducción. Y ya después, vamos con todo eso al consulado de la embajada. Ahí les estoy poniendo el domicilio y el horario. ¿Qué les van a pedir? El certificado de preparatoria, el transcript de las calificaciones y las actas de nacimiento, junto con sus traducciones. Y ahí les van a poner un sellito. Ah, oye, es que ahí dice que no me pueden engrapar. Así como las dan engrapadas, ustedes sacan sus copias y así lo entreguen. Porque todas las copias tienen un consecutivo y la embajada le pone un sellito. Entonces, es mejor. Así como se los entregan engrapadas, sacan las copias y ya nos las entregan. El checklist, ¿para qué sirve el checklist? El checklist les va a decir todo lo que necesitan entregar y el orden que lo tienen que hacer. Ahora sí que no hay pierde. Oye, es que las hojas A4. En México no hay hoja A4. Entonces, la entregamos en carta. Pero sabemos que, sobre todo los certificados de bachillerato, es una hoja a tamaño oficio. Hay actas de nacimiento, sobre todo los padres que son en tamaño oficio. ¿Qué hacemos? Entonces, sacan su carta. Si van a entregar, por ejemplo, el TOEFL IBT, el certificado, es un papel chiquito. Ahí, ¿qué van a hacer? Lo pegan en una hoja carta y ya lo incluyen y además no se pierde, no se extravía. ¿Sale? Datos importantes que son como retroalimentación de todos los años anteriores. por favor, denotar su nombre tal y cual lo solicita la convocatoria. ¿Y cómo lo solicita? Como viene en su pasaporte. Oye, es que yo no tengo middle name. Pues no lo ponemos. No vamos a inventar. La dirección, el domicilio, por favor, el domicilio lleva calle, número, colonia, delegación o municipio, estado y código postal. Muchas veces ni siquiera ponen en qué ciudad ni en qué estado son. Entonces, es muy importante porque allá en Corea obviamente les quieren mandar un documento vía postal pues su domicilio no existe. ¿Sale? El nombre de las universidades, por ejemplo, el bachillerato donde estudiaron lo ponemos en español, nos lo reducimos. Y el nombre de las universidades y el de los departamentos porque está, en esta ocasión nos dijeron, si no viene el nombre de la universidad y el departamento tal y como está escrito en la convocatoria, desafortunadamente van a estar descalificados. Entonces, por ese tipo de cositas no podemos perder toda esa inversión que ya hicimos, ¿verdad? Bueno, sobre todo los papás. La carta de recomendación. Hay un formato. Entonces, ese formato lo llenan y el profesor tiene que redactar una carta en inglés con todos los lineamientos que viene el formato. Y que la hoja tiene que ser membretada. el sobre de preferencia membretado. Si la escuela no tiene sobre membretado, hay la opción de que nada más pongan un sellito. Si la escuela no le quiere poner el sellito, bueno, ya ni modo. Entonces, ya nada más entreguen el sobre como lo tengan. Lo importante es que en el cierre del sobre, ustedes no pueden ver esa carta ni las copias. El maestro tiene que poner su firma. en el cierre. Así exactamente como viene la imagen, que viene un sellito y al lado una firma, ese es el cierre del sobre. ¿Vale? No importa el tamaño, no importa si es un sobre blanco, si es un sobre amarillo, si es grande, si es chiquito, nada más que quepan todas las copias que está pidiendo la convocatoria. ¿Sí? ¿Cómo debe de ser su certificado para que no tengan que entregar ningún diploma y ni siquiera solicitar ningún otro documento? La mayoría de los de bachillerato en México, sean públicos y privados, casi todos tienen la misma estructura. Nombre de la escuela, este documento certifica que fulanito de tal ha concluido satisfactoriamente su estudio de bachillerato de tal periodo. Él debe tener promedio, debe tener la lista completa de materias, si lo tiene por semestre es mucho mejor, si no, bueno, es más trabajo por ustedes porque tienen que sacar el promedio de cada semestre para ponerlo en los cuadritos que viene la convocatoria. Y al final, así como en esta hojita, al final viene el promedio y además tuvo un promedio de tal y la forma de evaluación. ¿Cuál es la forma de evaluación? En la presente escuela se informa que la evaluación corresponde a máxima aprobatoria 6 y la excelente es 10 o bueno, cada quien redacta diferente, pero esa es para no solicitar el método de evaluación de la escuela. Si este documento contiene todo eso, ya se libraron de pedir otro. Si no, pues iban a tener que pedir el de forma de evaluación u otro que venga con el promedio, porque hay algunos que no lo traen. Bueno, la prueba nacional. Este es el tipo de acta de nacimiento y al lado viene su traducción elaborada por perito traductor. y al final les dijimos que para la embajada, la embajada va a tener dos etapas. La etapa 1, todos los candidatos que quieran aplicar nada más me van a entregar un juego completo de copias a color. Cuando les llamemos a los finalistas, tanto al finalista como al suplente, que van a ser dos, les vamos a decir ahora sí ya me mandas todo completo, que es todo completo. Un juego de original, tres juegos de fotostáticas. Entonces, al original le van a poner el título original y sabemos que se va para el NIE. Y a los otros les vamos a poner los nombres de las universidades que vamos a aplicar. Si las universidades les piden un portfolio o algo así, cada una debe de llevar lo que les están solicitando. ¿Sale? Y además anotar su nombre, por favor, que no se pierda. Cuestiones migratorias, esto no sabemos si va a aplicar para ustedes o no, pero bueno, antes de que ya vayan a salir a Corea, los afortunados necesitan tramitar un permiso, un permiso de, es como un tipo visa, sin ser una visa, un permiso para estar de visitante en Corea. De esta manera, ustedes van a tener que tramitar su visa en el consular. Y aquí está la página, tiene un costo aproximado de 10,000 wones. Y aquí están nuestros teléfonos, nuestra página, nuestro correo electrónico para cualquier duda o aclaración. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Nada más les pido que pongamos atención a las preguntas para no repetirlas. ¿Sale? A todas les vamos a dar respuesta. Necesita hacer preguntas muy específicas sobre a lo mejor alguna cuestión personal que ustedes tienen con los documentos. ¿Quién se anima? Necesitamos la... Es que mira, este tipo de cosas como son... Nosotros como Embajado Centro Cultural somos como un intermediario para revisarles sus documentos. Entonces, creo que sería más fácil que preguntes al nieto para que ellos te den este tipo de respuesta porque me imagino que como tú va a haber más. El caso es que mi circunstancia de expedido no viene por el nombre de la escuela a la edición. Se viene como escuela incorporada a la edición. Entonces, a la hora de presentar la zona de la gama aquí sería mejor que la escuela te emita una carta el por qué tienen este conflicto. Ajá. Y ahí no, no hay problema. Es como lo mismo. O sea, de la prepa no sé si mi maestro sacó en mí, pero yo no sé nada. ¿Podría seguir de alguno de ellos? Es que es de preferencia donde estudiaste el bachillerato completo. O sea, si es como un complemento no veo problema que también la solicites. Bueno, la pregunta que me va a ayudar a hacer la carta de recomendación es que es un tema electrónico. O sea, en la parte de ser tendría que ser directamente o sea, ni siquiera dentro del texto. O sea, tendría que redactar el texto puede ser electrónico. El texto sí, es el electrónico. Sí, porque a mano no es. De hecho, tiene que ser este. Exactamente. Sí, tú sigues, que él siga las instrucciones que viene el formato, pero sí, sí tiene que ser en firma, ¿qué le llaman? Autógrafa o así, ¿verdad? Y el formato que aparece ahí en la de conocimiento es el correcto. Si no, para ir a presentar la traducción ya. Mientras, venga todos los requisitos, porque este tiene un QR, pero hay unas que nada más tiene como una línea. Ah, ok, no sé si te parece el nombre de él. Que venga tu nombre, fecha, nacimiento, lugar de nacimiento y los, este, los, y de tus papás está, es suficiente. Ajá. Gracias. el certificado tiene que duplicar en el transcript y en el certificado que tiene que poner el parís como no, por eso, la ventaja que tiene el bachillerato y lo que les decía, si el tuyo es parecido al que yo puse, con eso es suficiente, nada más que tenga todo lo que tú te graduaste ahí, con tal promedio, con la lista de materias, con las calificaciones de todas las materias y el, el, la forma de evaluación. La escuela te tendría que hacer una carta. Pero luego abajo viene como, eso, o viene arriba, viene a un lado o viene atrás. No tiene que decir como de cada maestro, solo como el general de la escuela. Es el general, de hecho, estas de la CEP, o sea, que la mayoría son incorporadas o las de la UNAM, igual, las letras chiquitas, o te digo, o viene atrás también. Si no lo tiene, la escuela te tendría que hacer una. Una carta. Indicando el método de evaluación, pero de la escuela, no del maestro. Ajá. El profesor me indica con letra en la escuela o el profesor. Este de la escuela. Sí, hay muchos celosos con sus datos personales. en el registro civil. Y si no, en el registro civil les pueden comentar dónde hacer la apostilla. Y por ejemplo, el ejercicio de la escuela también. Sí, claro, esos son los más importantes. ¿Y la misma escuela? La puede ser la misma escuela o preguntar en la Secretaría de Gobernación dónde está la oficina para hacer el apostillado. Si son de provincia, en los gobiernos de los estados también o en las universidades se los pueden ayudar. Sí. Bueno, en mi caso son dos preguntas. La primera, la cuestión de las cartas de la competición, como nos comentaba, es un modo de copias que no tiene nada. Si mi profesor puso cada carta en tu sobre diferente más o todas. No, solamente una. Solamente una. Ajá. O sea, normalmente, bueno, lo más cómodo era que pusieran todas en o no solo, pero en este caso nada más una. Y la otra, por ejemplo, en el caso de la apostilla del certificado de bachillerato y en las calificaciones, hay una parte de la convocatoria en donde dice que en la cuestión del certificado de pre-PAI de calificaciones, que con esas, con la legalización con su larga, que no es necesario la apostilla. ¿Tengo una experiencia? No, esto es, esta parte que tú estás mencionando es en la conversión que ustedes tienen que hacer. Ah, ¿cómo funciona? Pero esa es muy complicado que la escuela te la quiera hacer válida. Ustedes vieron que necesitamos poner todo en GPA, ¿verdad? Ok, y ahí les dicen, ok, tú vacías todas tus calificaciones en la página que ahí también les pusieron, ustedes hacen el documento y llevan a la escuela para que se los certifiquen. Entonces, esto apenas lo acaban de poner. Entonces, la cuestión de los de posgrado tuvieron muchos problemas y no se los quisieron hacer. Entonces, tú haces el intento, si la escuela te lo da, pues padrísimo. Entonces, tú ya nada más vas y este, al consulado para el sello consular, pero de todas maneras tendría que venir en inglés. ¿Sí? Ok, entonces, para el certificado de referencia en las publicaciones, se tiene que conseguir primero la postilla y ya después se hace la legalización y no pierde la legalización. Exactamente, ajá, apostilla, traducción, legalización. En el tema de las traducciones de los certificados, comentaste que había algún lugar donde buscar justamente los expertos certificados, ¿no? Sí, en la página del Tribunal Superior de Justicia. Es federal. Gracias. Ahora vamos a darle chance, bueno, y después de ti, a Facebook. Yo quería preguntar acerca de la maestría, pero hay que mencionar este programa de los datos, ¿es una convocatoria? Sí, sí, de hecho, esa convocatoria abre en febrero, entonces, puedes esperar a febrero y con todo gusto te damos atención especial. O, puedes escribir al mismo correo y si tienes alguna pregunta, te remitimos a la convocatoria de este año para que empieces a revisar todos los documentos y todo lo que se necesita, ¿sale? Ahora sí. Vamos con Facebook y ahorita vamos contigo, ¿sale? Bueno, tengo una recomendación de que en la ciudad de México pueden ir a Carcóz de Benén a pedir el acta de nacimiento con firma autógrafa y para los que no están del Estado, pídanlo en el registro civil en donde se registró originalmente y pidan copia fiel del libro con firma autógrafa. Esa recomendación nada quieren decir. Muchas gracias, Jeremy. Vamos a tomar en cuenta esta información y la vamos a poner en las siguientes charlas de becas. Y Alexandra pregunta si piden un documento de no antecedentes penal. Ese se va a pedir pero al momento de a los que ganan la beca. Pero obviamente si tú ya tienes conocimiento o sabes perfectamente que ya tienes algo en tu expediente, entonces te aconsejamos no aplicar. Dulce Sánchez pregunta ¿el juego que se va a integrar primero se entrega con las cuatro cartas o solo con un? Si el profesor te entregó las cuatro por separado entonces solamente entregas una y de todas maneras a tu documento a tu juego original lo vamos a integrar sin ningún problema. Ismael León pregunta ¿la beca es para personas que inician la licenciatura? No, la beca es para quienes no hayan estudiado la licenciatura aún. ¿Los formatos se llenan en computadora o a mano? No, de preferencia computadora porque luego nuestra manuscrito o escritura no es legible para personas de otro país. ¿Inmierda en la escritura de mi padre no, también se entrega de manera individual la de cada uno, por favor. O sea, me vas a entregar tres actas. Vivi Flárez pregunta si debo de pedir la carta de comunicación a la directora de institución. Sí, por supuesto. No solamente son los maestros. Si ustedes tienen, es que los preparatorios no me acuerdo cómo se llaman, son los directores, subdirectores, algunos encargados de años. Tengo más fresco lo de las universidades, pero sí, cualquiera de ellos. Mónica, si mi promedio es de 94, pero tengo el inglés con un porcentaje bajo, que un topic 2 o 3, puede estar al nivel, ya que mi promedio no es muy alto. Pues que lo intente. Tampoco estamos seguros de que va a llegar alguien de 96 con un topic 5 y les voy a comentar algo aprovechando este tema. El año pasado igual teníamos un lugar, pero siempre recomendamos al suplente. La que quedó como suplente era el que tenía el promedio más alto, el inglés bastante bueno y topic 5. Entonces, si tú nada más lees así, como dicen ustedes, pues ya denle la beca, pero en la entrevista tuvo algunos inconvenientes, pero al Miet le gustó y entonces se la dieron también a ella. Entonces, me imagino que algún país canceló, etcétera, entonces se la dieron. Lo que quiero decir es que no te limites, porque tampoco sabemos si va a llegar alguien. es como cuando dice la convocatoria, es que se les dará preferencia a los de ciencia y tecnología y si no llegan, ¿qué hacemos? ¿No damos becas? No, 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 pues se pueden arriesgar. Bien, la preparatoria también quiere dar un certificado del sistema de calificación de 60 como calificación mínima y más de 100 como calificación máxima de poder hacer. Es la única manera para que te lo acepte el ni es tu aplicación de que ese es el sistema de evaluación. Pero como decían aquí, te invito a que revises perfectamente tu documento porque la mayoría sí lo tiene. Nada más como dicen por ahí, hay que leer las letras chiquitas. Yo tengo dos preguntas. La primera es si tenemos que pegar las 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 sí. Sí. Bueno, Candelaria de Patos, vamos a apuntar esa dirección. Ajá. Para Ciudad de México. Para Ciudad de México. No, sí, es Candelaria de Patos. Y mi segunda pregunta es si podemos venir en persona a Sí, la mayoría de la Ciudad de México vienen en persona y los entregan. O sea, cuando mencioné lo de mensajería era para los de provincia. Y aún así hay gente de provincia que es muy desconfiada y vienen en persona y los entregan y está bien. O sea, de seguro tuvieron mala experiencia en el pasado. Un día les platico unas veces. Como nos lo den mi aparte que la de legalizar exactamente. Sí, siempre para la mayoría pues nunca ha ido a legalizar al consulado coreano entonces y luego nos preguntan oye es que me entregaron todo engrapado así entregar una más sácale tus copias con cuidado y ya nos los entrega sin problema porque qué tal si te digo desengrápalo y después te dicen también ocurre con ciertos peritos o notarios que dan las hojitas con unos listones y unas argollitas metálicas es mejor no desengrapar todo porque a lo mejor pierde validez como complemento si eso es igual acuérdense que les piden premios y reconocimientos este tipo de cosas ayudan porque son como actividades extracurriculares entonces en reconocimientos perdón me voy a detener tantito a lo mejor no lo expliqué este no significa el promed el concurso en el niño y la mar y este no que sea algo relacionado con su bachillerato que ganaron el es que no sé qué concursos hay en las escuelas actualmente pero ese de niño y la mar y el curso de oratoria como actividad extracurricular el curso de oratoria si sirve y si es en inglés pues mejor verdad pero ese tipo de premios hay que ver qué es lo mejor que tienen si tienen a lo mejor alguna experiencia laboral también vale la pena remarcar este una de las aparte del bueno nada más les dije lo que importa muchísimo número uno es el promedio de la escuela número dos el idioma el inglés si tienen el coreano es un ya ven que tienen hasta puntos adicionales pero el éxito está en cómo redactan los dos ensayos que les piden bueno que son tres ahí en el en el personal statement que se evalúa obviamente su forma de expresión la manera que escriben en inglés este y qué han hecho quién es quién es Juan Fernández no no poner ah yo soy Juan Fernández soy el mayor de dos hermanos este tengo 27 años no 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 ya vamos directo ya ustedes este ya son adultos o están en proceso de ser adultos y el otro es qué quieren estudiar y y cómo se van a especializar o sea no nada más yo quiero estudiar mecatrónica no 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 por qué quieres estudiar mecatrónica y a qué te quieres enfocar porque ustedes ya revisaron la currícula de cada una de las escuelas entonces ese tipo de de cosas es lo que llama muchísimo la atención de de los jueces no y ya después es como los que lleguen a la entrevista cómo se desenvuelven entonces vamos aquí no no hay orden yo tengo un programa por ejemplo ahorita sacando la cara de mi mamá ajá creo que no sé si la repito normal pero en la página yo no hice un arroba o algo así entonces en este caso pero no tienes ninguna original creo que es entonces ahí este pero es que las originales antiguas son así como que pues tú vea que te la postillen y si no este saca una copia certificada y no sé si se dieron cuenta que hay como documentos complementarios que menciona la convocatoria a ver cuáles son ¿cómo? no 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 para este caso de las pruebas de nacionalidad los pasaportes si tienes pasaporte y creo que por ahí hasta dice el INE checa checa esa parte de la convocatoria los pasaportes son copias simples es una fotostática esa ni se apostilla ni se legaliza ni se traduce ni nada es una fotostática en el caso de que no te has seleccionado por embarcadas al momento ya de aplicar por vía universidad en la 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 no es más si quieres hazlo desde ahorita para que tú sepas si te conviene o no porque luego los periodos pueden ser al mismo tiempo y yo más o menos les comenté nosotros más o menos como para el 13 de octubre si no es que antes ya tenemos que tener la lista de la gente que va a entrevista entonces si no quedas en esa sección ya desde ahí ya eres libre ya puedes aplicar vía universidad pero necesitas saber la fecha por eso tampoco les estoy pidiendo que me manden sus originales para que si no quedan en esta fase pues puedan ya no gastar extra porque el el costo es un poco alto para hacer dos o tres este gastos iguales ¿no? En el caso de eso voy a responder también no pero hizo la 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 o sea tú puedes escoger tres pero al menos una es tipo B al menos una porque normalmente es por eso les puse el ejemplo de las universidades top que todo mundo quiere pero si tú quieres puras B no pasa nada nada más pones una al revés son tres y la que te ponen como condiciones la B tú puedes poner tres B si quieres hola lo aplico aquí o aplico en todo a ver otra vez el intercambio el intercambio son convenios entre universidades eso es aparte esta no está en las condicionales de hecho al inicio de estas becas si si estudiabas un intercambio no te dejaban aplicar pero ya quitaron eso entonces en tu caso si se puede ajá pero si si estás haciendo un intercambio quiere decir que estás estudiando la licenciatura y si estás estudiando la licenciatura no puedes aplicar desde el bachillerato y intercambios qué padre no chica de de lentes ajá estoy forzando en el cual también tiene valoración también les puedo como poder como nivel inglés cuando eso nada más sirve para decir que estás estudiando inglés si se fijan en la convocatoria dice que no les exigen el TOEFL ni nada solamente que se les va a dar preferencia a quien sí lo tenga o sea no quiere decir que no vayas a quedar nada más es como haz de cuenta que el 10% 10% no te escucho exactamente ajá es como el coreano tampoco te dice que necesitas saber coreano pero obviamente sabes coreano pues ya tienes un plus a ver aquí mi pregunta es como estamos aplicando en barjada tenemos bueno tenemos que decir ahí que queremos estudiar porque ahí mencionamos también dos universidades a las que vamos a aplicar así es sí sin problema y si ya aplicas por universidad pues nada más le tienes que cambiar y pones es más ya ni lo pones a menos que quieras destacar algo de la universidad entonces bueno entonces se debe de poner dos 20 y mi tráfico y certificado tiene puntos y se le saca la traducción a la copia notariada o se le hace la traducción a mi original no a ver nos vamos a regresar tantito sale para que quede claro para apostillar el documento original lo mandamos a apostillar después lo traduce el perito traductor hace la traducción esto es la apostilla recuerden esto significa que no que voy a entregar mi original muchas veces en bachillerato no importa porque el certificado se los expiden varias veces esto siempre causa conflicto pero con los de posgrado porque el título no lo vas a entregar ¿verdad? a ver si no quiero entregar mis documentos originales entonces tengo que legalizar ¿y cuál es el proceso? mis documentos originales apostillados luego voy con un notario a una copia certificada después traduzco con el perito y ya después voy al consulado ¿sí? Dice Sánchez pregunta si realiza un curso de coreano en el Instituto de Seyón pero no hay un tipo para presentar el topic ¿puedo tomar el certificado de Instituto de Seyón como prueba de idioma coreano? no ahí usas el personal statement para decir que estás estudiando o que estás tomando algunos cursos aquí con nosotros o en línea porque muchos también están estudiando en línea creo que sé de Colombia o algo así ¿qué sucede si el machillerato lo hice en dos preparatorias diferentes ¿cómo es el papel del promedio? pues debe de haber un promedio general ¿no? el de la última exactamente es como cuando estaban en la secundaria la última escuela debe de expedir el promedio general a lo mejor no viene el desglose de todas las materias viene como en un bloque entonces ahí que adjunte lo que hizo en el primer bachillerato pero solamente las materias con su respectiva calificación Denilson Torres pregunta ¿cómo podemos confirmar con su realmente los documentos si no recibimos en la Ciudad de México? por fuerza y desafortunadamente el trámite es personal la otra es manden sus documentos a algún familiar y que ese familiar que vive en la Ciudad de México pueda acudir al consulado a hacerles el trámite ¿le puedo pedir la carta de recomendación a mi jefe directo o únicamente debe ser por parte de un profesor? solamente las cartas de recomendación son académicas como complemento pueden adjuntar la de recomendación laboral pero solamente académica es la válida si llevo apenas un mes de licenciatura ¿puedo aplicar? esa pregunta será mejor hacerla al NIEP directamente si mi CARDEX viene ya legalizado solo se tiene que apostillar y traducir no es posible porque tuvieron que haber hecho una traducción antes esa puede ser una traducción simple o sea sin apostillado ni peritos ni nada ustedes pueden hacer la traducción sin problema yo me graduo de bachillerato en mayo ¿puedo aplicar a la red no solamente los que ya estén que hayan concluido su bachillerato o estén a punto de concluirlo el nombre de la institución donde estudiaron se pone en español por favor o sea la acepta la entrega entonces ya tenemos una respuesta más para cómo entregar un solo certificado de bachillerato en caso de haber estudiado en dos o más instituciones hay que ir a la acept y preguntar por favor cómo hacer un condensado comprimido de calificaciones con promedio ok gracias en entrevista yo podría hacer una digo presentación en corea cuando te damos la bienvenida con todo gusto las entrevistas son libres no tenemos un concepto ni un tema ese examen sorpresa casi casi si una de las universidades también pide ensayo tengo que hacer otro o con el mismo digitado no si las todo lo que pidan las universidades adicionalmente lo tienen que hacer y ponerlo en el sobre que va a corresponder a esa universidad me preguntan que si están a un mes y medio de salir del cochiler ¿pueden aplicar? si tienen su documento antes del 31 de diciembre y la escuela puede expedir un documento o una carta que diga la fecha exacta de entrega del documento si se puede si la escuela no se compromete a esa fecha es mejor esperarnos al periodo del próximo año ¿en qué idioma se hace la entrevista? en inglés obviamente si hablan coreano pues también les van a pedir su coreano ¿puede ir una amistad al consulado a hacer el trámite de legalización o forzosamente un familiar? si sin problema alguien que les apoye nada más que tiene que adjuntar una carta poder donde indica que le está cediendo los derechos para el trámite correspondiente a la persona que va a acudir al consulado el certificado tiene solo el promedio y las calificaciones de las materias están en otra hoja ¿tengo que presentar las dos? sí las dos hojas hasta que complementen todo lo que se está solicitando ¿qué pasa si estaba estudiando una licenciatura y me salió que no pude seguir pagando? ¿puedo obligar? en teoría no hay muchos que están preguntando ¿qué pueden hacer si su trámite y su certificado son un solo documento? como los habíamos dicho desde el principio recuerden que la convocatoria es mundial entonces ellos no saben cómo es el sistema de México y tampoco tienen por qué saberlo en el nivel bachillerato la mayoría de las escuelas preparatorias bachilleratos colegios de bachilleros etcétera se compone de un solo documento este documento para que sea válido que se le vaya a llamar certificado olvídense ya de transcript debe de contener nombre de la escuela que avale que ustedes concluyeron satisfactoriamente el bachillerato tal en tal periodo la lista completa de las materias con sus respectivas calificaciones el promedio general del bachillerato y el sistema de evaluación si no tiene el sistema de evaluación o no tiene el promedio la escuela les tendría que expedir documentos adicionales para que comprueben toda esta información pero repito la mayoría de los bachilleratos en México es un solo documento y se llama certificado para confirmar si la unidad de la certificación no tiene los promedios de los semestres y sacarlo y ponerlo no la escuela te lo tiene que dar o sea tiene que dar lista de calificaciones de materias con sus calificaciones la escuela lo tiene que dar o sea así viene esa es una boleta no te explicaste tiene el promedio de cada ah por semestre no por semestre tú lo calculas son muy poquitos creo que la UNAM es la única que lo separa por bloque por eso les decía que es más trabajo para ustedes pero si ustedes se acuerdan lo hacen fácil igual a los que son por trimestres igual le agregan una columna más a ver otra vez estudiaste bachillerato tecnológico sí ajá no lo de la carta pasante no te preocupes no esos son son casos muy especiales para para IPN para CONALEP para bachillerato o sea porque tú sales con una carrera técnica no te preocupes ajá eso por ejemplo en tu caso pues resalta que estudiaste una carrera técnica el problema radica que si tú vas a estudiar otra cosa que más tiene que ver con tu carrera técnica entonces te pueden cuestionar entonces piensa bien que vas a entregar pues si ya no hay nadie de Facebook vamos a cerrar y agradecer pues bueno pues muchas gracias a todos sigan al pendiente de las redes sociales si tienen más dudas o comentarios les vuelvo a pasar la lista el teléfono el correo electrónico y la página de Study in Korea este para preguntas un poquito más puntuales que ya salen de la de la de las responsabilidades de la embajada les pido de favor que que acudan directamente al INIEF para que les den una una solución a su a su problemática sobre todo a todos los que estudiaron en pandemia pues muchas gracias nos vemos pronto bye muchas gracias bye bye